En Noticias Internacionales, nuestra redacción tiene un reportaje para ustedes. La Unidad de Política Migratoria del Gobierno de México reportó 89.718 venezolanos en situación migratoria irregular, de enero a marzo de 2024, más de cuatro veces de lo reportado en el mismo año anterior, cuando registró 21.169. Venezuela es el principal país de origen de los migrantes irregulares en México, donde representan 24.94% de los 359.697 detectados en el primer trimestre del año, cuando hubo una subida general de casi 200%. El fenómeno se percibe en particular en Tapachula, en la frontera de México con Centroamérica. Por la situación de nuestros hijos, por un futuro mejor, y como no hay trabajo, ya toca salir del país, narró Espitia AF. Academia Mary Farrington. Inscríbete al 4044-5174.